Sí, así es. La verdad que sí, estamos muy contentos. Bueno, teníamos la expectativa de que esto así iba a ser y que iba a haber mucha concurrencia. Bueno, el día empezó a acompañarnos también por el tema de que la gente pudiera viajar. Y sí, estamos prácticamente a sala llena con unos buenos disertantes, la gente comprometida, escuchándolo a todos los paneles. Y la verdad que muy contento, acompañado por todo el empresario de la provincia, porque te puedo asegurar que hay gente que ha venido de la costa del río Uruguay, gente de Guoleguay, Guoleguaychú. Y bueno, eso nos hace dar ganas como para emprender cada vez más el foro y prepararlo con más énfasis. Nosotros siempre ponemos como vara el último foro y ahí la elevamos un poquito más y vamos creciendo en base en cuanto a los paneles, en cuanto a la preparación. Bueno, uno se va tomando un poquito más la, digamos, la cancha, como para así decirlo, en el aspecto y bueno, estamos trabajando mejor. Te puedo asegurar que tenemos un equipo atrás trabajando para que esto haya sido un éxito impresionante. Desde los chicos, todas las chicas que están trabajando, hay días y horas, muchos días dedicados para que esto sea un éxito. Trabajamos casi con siete meses de anticipación y de repente hay un montón que nadie se ve que está desde el anonimato trabajando y la verdad que es para destacar. El Consejo ubicó este año la fecha del foro una vez finalizadas las elecciones provinciales y antes que comience todo el proceso de las elecciones nacionales, para tener una idea un poco más clara y más cabal de lo que podía llegar a suceder. En este contexto donde el mercado internacional, y como vamos a ver en las próximas notas en este programa, está empezando a ser nuevamente favorable para la República Argentina, hay una imposibilidad absoluta de poder invertir y ponerse a tono para poder aprovechar las oportunidades que se van a empezar a dar, sobre todo en lo que son las cadenas agroalimentarias. Y teniendo en cuenta que Argentina lo que necesita imperiosamente son dólares para pagar el endeudamiento que se ha generado en el exterior. Cuando ponemos la fecha, esto lo tomamos con mucha anticipación, trabajamos un poco, digamos, que sean post-elecciones. Por suerte, lo de la lista no se llama lo de la lista, las listas quedaron conformadas con anterioridad, y eso nos dio un poquito para que, bueno, los panelistas puedan hablar, digamos, con las listas puestas y tener un poquitito más dentro de todo, más cierto lo que sería el panorama hacia adelante. De todas formas, siempre vos podés mirar desde cuando escuchás a los disertantes, la mirada de cada uno. Bueno, yo creo que, bueno, haciendo alusión a lo que dijo Mel Coñán, fue un panel bastante, digamos, que el pueblo lo puede entender, se palpa, mostró la realidad, marcó las falencias del gobierno nacional, lo que faltaría por hacer y los posibles escenarios si ocurren determinadas cosas. En cuanto a lo empresario, sí, la situación, digamos, no es de la mejor, todavía la ecuación no sigue cerrando en cuanto a lo que es la rentabilidad con los gastos, los gastos tan elevados, hay una baja en las actividades, en todas las actividades importantes. Nosotros empezamos a ver que hay como que hay un rebote, yo creo que lo atribuyo al gran año, digamos, a la cosecha, lo que tuvo el agro. El agro es de reinvertir, de movilizar rápido el motor de la economía y, bueno, esto se está viendo en algunos sectores como que empieza un poquito a levantar. Pero, bueno, se hace difícil con las tasas de interés como están, es imposible crecer sin financiamiento y financiarse con estas tasas, es prácticamente firmarse el certificado de defunción, ¿no?, como para crecer. Lamentablemente siempre estamos esperando las elecciones, que las PASO, que las primarias, que, bueno, hasta que no tengamos el mandatario que nos gobierne los próximos cuatro años, vos ponete como empresario para venir a invertir o el mundo como nos estaría mirando. Pero no porque sea una catástrofe, por ahí de repente no va a pasar nada, no sabemos cómo va a ser la continuidad con este gobierno, cuáles van a ser las medidas que se van a tomar. Lo que sí se planteaba hoy era el tema del problema de la previsional, que no es menor, que es un problema que va a tener que resolver el gobierno que venga. Y en cuanto a dinamizar la economía, vamos a ver cómo miramos hacia afuera. Si bien el tema de proteger la industria, porque yo creo que la industria hay que protegerla, porque da la mano de obra y moviliza muchos a los pueblos del interior, a las ciudades, algo tenemos que hacer para mirarnos hacia el mundo. Una de las disertaciones más esperadas que tuvo el foro fue la de Carlos Melconian, el economista que estuvo al frente en el Banco Nación, que duró un par de meses solamente, que se fue pero siguió diciendo varias cosas que el gobierno necesitaba hacer. Amigo personal del presidente Macri, ha hecho algunas críticas hacia el sector. Lo importante, esta conferencia estuvo orientada específicamente a cuestiones técnicas, dejando de lado las cuestiones políticas de alguna manera como se puede, pero con un tono sumamente reflexivo e interesante. Lamentablemente, Melconian no se podía quedar, tenía que dar otra conferencia en Córdoba. Fue muy poco el tiempo que tuvimos, hubo una pequeña conferencia de prensa salida con el resto de los periodistas que estaba ahí, y nosotros logramos poder charlar con él, aunque sea cuatro minutos, sobre los aspectos fundamentales que dijo en esta conferencia. O sea que la economía puede dar las recetas, pero el paraguas político es lo más importante para llevar adelante cualquier medida económica que se tenga. Y cualquier decisión que se vaya a tomar a partir del 11 de diciembre, gobierne quien gobierne, va a necesitar consensos. Tenemos que terminar de una buena vez por todas con creer que cada uno es el salvador y hacer todo lo contrario de lo que hizo el anterior. Consensos es lo único que puede sacar adelante este país. Bueno, sí, porque el político es el que tiene los votos y el político es el que tiene el poder y el político es el que puede movilizar y el político es el líder de la situación. Entonces, los economistas lo que podemos hacer es acercar ideas que sean lo más consistentes posible y dar el debate de por qué son esas ideas, pero el poder no lo tiene el economista, porque hay del economista que se cree que tiene el poder él. La responsabilidad tampoco es solamente el economista ni el político, sino que ahí la sociedad tiene que empezar a tomar. Bueno, todos. El economista tiene la responsabilidad de decirle a la autoridad política cómo son las cosas, su consistencia. Muchas veces el economista hace entrar en una irresponsabilidad a la autoridad de turno. Yo cuántas veces he dicho que a este presidente lo han asesorado mal. Es decir, la persona a la que quiero, a la que apoyo, a la que yo tengo, y el presidente estuvo mal asesorado. Entre otras cosas, porque hay que respetar la investidura presidencial. El otro punto que usted destacó, el consenso. No se puede salir de esto sin consenso. No, y he dado dos ejemplos, porque Menem tuvo mayorías y después viene otro con mayoría y cambió lo que hizo Menem. ¿Querés? Más que YPF, privatización, estatización. Entonces, muchas veces las mayorías imponen las cosas. Pues son los consensos los que las hacen sostenibles en el tiempo. Entonces, son cosas que aprendí a los 60 años. Cuando tenés 30, te comés a los chicos crudos. Pero después ves que las cosas no son así. Ya robo la cuarta. ¿Cómo no? ¿Hay voluntad para quien vaya a ganar, vaya a pensar en consenso y salir entre todo adelante? Porque acá no hay más formas. Todos los días uno se levanta pensando que hay voluntad. Porque si vos pensás que no hay voluntad, te mudás. Y estamos acá. Vos estás laburando, yo estoy laburando. Ahora me voy a Córdoba, así que pienso que hay voluntad. ¿Y ánimo? También. Por más, ahora es Revista. Y ya está en los kioscos de toda la provincia.